Llevo 20 años sin brazos. No me importa perder el otro. ¿Y cómo os limpiaréis el culo? Con el garfio. Reservo para ti ese placer. Lo siento, estaré muy ocupado capitaneando vuestro barco. Creo que no. Su mecha es más larga. El cachorro. No soy un niño. El miedo sate desvariar. Nadie permitirá que un crío sea capitán. Que no soy un niño. La ley está de su parte. Escupo sobre vuestra ley. Te vas de aquí y dejas el barco en manos del crío. O te quedas y pierdes el brazo. La pongo, perro. No. Que me la des, sometece, mocoso. Tendrás que retirarte como una mujer. Tome la maldición. ¿Tienes mi barco, perro? ¿Lo quieres, verdad? ¿Lo quieres, perro? La cabuta. Aquí no hay cremencia. Un poco de misericordia. Dar recuerdos a Satanás.